Charlando con los vecinos, explicándoles toda la tarea que hemos realizado durante estos años, cómo fuimos construyendo las ideas que nos plantearon los vecinos en las reuniones anteriores y cómo continuamos el desarrollo de Ricardo Rojas, con la posibilidad de que todos los vecinos puedan acceder al agua potable, a las cloacas, completar el gas, el 100% de gas para todos los vecinos este año, la tarea amplia que estamos realizando en todas las escuelas de Ricardo Rojas. Construyendo la ciudad, construyendo la comunidad, junto al gobierno nacional, junto al gobierno provincial, trabajando codo a codo, hay que seguir continuando de esa manera, escuchando a los vecinos, estar cerca de la comunidad para poder transformar los sueños de los vecinos en realidades concretas y palpables en cada uno de los barrios. Una forma de hacer crecer la democracia, que es la participación justamente de las personas. Yo creo que todos tenemos para decir algo y lo veo como algo muy positivo. Me enteré de obras que están pensadas para Ricardo Rojas, que desconocía como docente de Ricardo Rojas, también que estoy en la técnica 2, estamos muy contentos y con muchas esperanzas de que la obra nos va a dar amplitud en la escuela, nos va a dar más capacidad para recibir más estudiantes. La verdad que esta propuesta me parece genial, tener este espacio también para los vecinos, abierto al diálogo, me parece muy buena la idea de que escuchen nuestras propuestas. Para que nuestra gestión y el cargo que detentamos sea de servicio, tenemos que saber escuchar a los vecinos, tenemos que estar cerca, para no desviarnos del mandato que nos dan los vecinos cada año que nos votan.